Vámonos rápido a hablar de turismo, gracias Rubén Reachi, cuéntanos, renuncias a la Secretaría de Turismo y te incorporas como director del Fideicomiso Turístico de Los Cabos, ¿cuáles son tus primeras impresiones ya como exsecretario de Turismo? Buenas tardes, te saludo primero. Pedro, gusto saludarlos a ambos y al auditorio. ¿Qué tal Rubén? Pues muy contento, la verdad, muy agradecido. Primero que nada, agradecido con el gobernador Marcos Covarrubias por la oportunidad que me brindó una tarea de ser secretario de Turismo desde abril del 2011. Se va el tiempo muy rápido, poco más de cuatro años y bueno, se abrió la posibilidad de ocupar la posición de director del Fideicomiso Turístico de Los Cabos, dándole o tratando de dar continuidad a los esfuerzos que, pues, en lo personal pude llevar a cabo al frente de la Secretaría y bueno, pues, que la comunidad turística de Los Cabos me da la oportunidad de estar continuando con estos esfuerzos y bueno, pues, muy agradecido con, te digo nuevamente con el gobernador Covarrubias y agradecido con la comunidad turística. Ahora, pues, muy pegado, más pegado todavía en la parte de promoción con la Asociación de Hoteles de Los Cabos, con la Asociación Subcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, la Sudéstico. Y bueno, pues, tenemos una gran oportunidad por delante, traemos una gran tarea, pues, que es seguir incrementando la conectividad aérea de Los Cabos, por un lado, viendo también porque se mantengan las ocupaciones hoteleras, las tarifas, para que nuestra gente, pues, obviamente, le siga yendo bien a nuestros colaboradores que trabajan en los hoteles, que le vaya bien al comerciante, que le vaya bien al restaurantero, al prestador de servicios, etcétera. También tenemos un gran reto, traemos prácticamente cuatro mil nuevas habitaciones, hoy tenemos poco menos de catorce mil, pero vienen cuatro mil, prácticamente cuatro mil más, que de esta fecha, a los próximos dos años va a tener Los Cabos, y que vamos a tener que trabajar en pro de que estas cuatro mil habitaciones, pues, realmente se le saque el provecho, pues, requerido, no nada más por los inversionistas, sino también porque haya, pues, buenas tarifas, que se mantengan los índices de ocupación en general del destino, que tengamos más turismo y que esto represente, pues, obviamente, beneficios para la zona. Bueno, pues, enhorabuena por esta nueva actividad, esta nueva responsabilidad, que de alguna manera, pues, nunca ha estado alejado, porque el fideicomiso turístico, pues, está compuesto por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo y de Finanzas, y los hoteleros y los desarrolladores de tiempo compartido, y la parte legal la conoces, y yo me imagino que estarás rediseñando estrategias o reforzando las que ya estaban para lo que resta de este dos mil quince en cuanto a promoción, viajes de difusión de las nuevas actividades que se están desarrollando en Los Cabos. Desde luego lo dices bien, y te digo, hay un reto muy importante, vienen muchas habitaciones y vienen inversiones importantes que hay que sacarles provecho por el bien de todos, no es sencillo, cada día los destinos turísticos del mundo están luchando por seguir atrayendo, sobre todo, a los turistas que valen la pena, los que derraman más, que se vuelvan más fieles a los destinos, estos turistas, y bueno, pues, es una guerra comercial muy interesante, muy importante, que se está dando a nivel mundial, hay nuevos participantes, todos los países asiáticos el día de hoy están mucho más abiertos, y ya hay un turismo de lujo en el que muchos destinos se han estado enfocando, y bueno, Los Cabos tiene que seguir adelante manteniendo, pues, su nicho de mercado al que se ha enfocado, no somos un destino masivo, tenemos que seguir trabajando por mantener todo lo que se ha construido, y obviamente, pues, evolucionar y seguir participando de la mejor manera posible dentro de este mercado turístico que, afortunadamente, creo que nos ha ido muy bien en estos años. Pues estaremos en contacto en los próximos, pues, programas, obviamente es muy importante tener a nuestro amable público informado de lo que está, pues, realizando en esfuerzos promocionales, tanto a nivel nacional como internacional. Rubén, gracias. No, y gracias a ustedes, gracias al auditorio, que mientras tuve la oportunidad de ser secretario de Turismo, siempre tuve las puertas abiertas en tu programa, gracias a tus colaboradores, ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes, y bueno, pues ahora en esta nueva etapa siempre estaré a sus órdenes. Permanecen. Con mucho el espacio. Permanecen así abiertas. Que te vaya muy bien. Bueno, saludos. Gracias. Saludos. Saludos. Un abrazo. Rubén Riachi, director del Fideicomiso Turístico de los Cautos, exsecretario de Turismo ahora.